Hola familia de youtube, miren les traigo la receta de unas cocadas, son bien sencillas pero muy deliciosas, miren vamos a necesitar 450 gramos de coco rallado, yo lo estoy usando ahorita natural, lo voy a sacar de su jicarita y lo rallo y vamos a necesitar dos tazas y media de azúcar y un cuarto de taza de leche condensada, bueno vamos a terminar de sacar el coco y empezamos, vean familia ya terminé de rallar el coco y vamos a necesitar igual es taza y media de agua por 400 gramos de coco pero yo lo voy a hacer doble, entonces aquí tengo tres tazas de agua y tengo aquí el azúcar que son dos tazas y media de azúcar y yo aquí tengo las cinco tazas y tengo 800 gramos de coco, bueno vamos a empezar y vamos vamos a empezar por poner el agua en una cacerola con el azúcar aquí le ponemos el azúcar con el agua hasta que suelte el hervor, soltando el hervor le vamos a poner el coco, aquí ya hirvió el agua con el azúcar, ya se disolvió perfectamente y aquí ya le vamos a poner todo el coco y la vamos a dejar que hierva con el coco aquí en lo que se termina de cocer el coco y que reduzca el agua vamos a usar un molde y le vamos a poner un poquito de aceite para poner a secar las cocadas miren vamos a llenar todo el molde de aceite porque aquí vamos a formar las cocadas y le ponemos y las metemos al refrigerador esta es la consistencia que debe de tener cuando ustedes hagan esto solamente las burbujitas y el caminito que se le hace a la olla vean esta es la consistencia y aquí le ponemos la la lechera la leche condensada aquí le vamos a poner la leche condensada yo solamente le voy a poner media taza media lata porque estoy este haciendo doble un doble porción ahora se la termino de poner y la vamos a todo 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 se lo ponemos y ahorita les digo cuando ya ya las sacamos aquí ya quedó mire vea ya con la leche se coció nada más los de 5 minutos después de ponerle la leche condensada se coce 5 minutos la vamos a dejar un poquito que le baje el calor para poder empezar a formar las las cocadas miren aquí ya entibiaron y las vamos a formar del tamaño que ustedes quieran eso sí del que gusten el tamaño aquí ya estoy formando estas dos y pues vamos a hacer otra miren la forma muy bien a manera de que donde que queden así y las metemos al refrigerador hasta que enfríen me imagino que son unos 30 minutos más o menos miren y así las vamos a ir formando miren y así las vamos a ir formando bueno déjenme las terminar las voy a meter al refrigerador por 30 minutos vean familia ya quedaron estas cocaditas miren me salieron 15 de estas porciones en la porción de la receta les van a salir como un aceite y pues miren espero que les guste esta receta aquí ya están bien este bien frías miren ya las podemos poner aquí y pues ya saben familia a esta les falta un poquito más frías y pues ya saben hagan esta receta les va a gustar mucho a las que le gusta el coco son deliciosas y pues que dios me lo siga bendiciendo nos vemos pronto en la próxima receta y recuerden estas cocaditas están listas para probar que nos vemos en la próxima receta ya 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 ya